¿Qué pasa con la monarca? ¿Qué pasa con la monarca? La reina Leticia es sin duda una figura que despierta muchísima curiosidad porque definitivamente hay dos realidades sobre ella. La pública, aquella que vemos casi siempre perfectamente vestida, siempre con un buen discurso y el protocolo aprendido y la privada, rodeada de mitos de historias inconclusas, que sólo ella sabe. ¿Qué pasa con la monarca? Para la reina Leticia y su forma de ver las cosas, la política mundial es de mayor interés y allí la vimos por ejemplo en la cumbre de la OTAN donde brilló como nunca antes. Hacia allí apunta, la geopolítica y la diplomacia. Los bailes, las tiaras y todo aquelo, sencillamente no parece interesarle demasiado pero además conviene este distanciamiento. ¿No son caducas algunas formas de las monarquías? La de España debe ir poco a poco enfilándose hacia los nuevos tiempos. So, pena de desaparecer si no, de cara a futuro, hay un solo objetivo que la mueve pues todos los esfuerzos en el presente no son en vano. En este sentido, mantener la estabilidad de casa real es vital para que la princesa Leonor pueda algún día convertirse en reina, o en todo caso, si todo falla se convierta en una gran líder mundial y para ello se forma en el WC Atlantic College y no en cualquier otra institución elitesca europea hacedora de princesas. Si la reina Leticia ha sido tan prudente, es porque en su visión periférica de las cosas todos los escenarios están contemplados. ¿Leonor reinará de alguna u otra? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.